Buenos días gente de que nos siga aquí en los San Vecto Logs, aquí andamos a rumbos por Alaska, ¿verdad Cruz? Ya mero llegamos. Ya mero llegando a Alaska, a tocarle norteñas a esta gente para acá del mero mero norte. Es un buen aplauso a sus papás y caballeros, que le hará el cambio de las zapatillas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!